Buena noticia en octubre jubilados de la mínima. Octubre llega con bonos, aumentos y otros beneficios para los que reciben prestaciones de todo tipo. En esta ocasión, los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo podrán acceder a una devolución del 15% del monto total de las compras con tarjetas de débito. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, será la encargada de aplicar el reintegro a todos aquellos beneficiarios que realicen pagos con tarjeta. Así lo dispuso la AFIP a fines de junio, cuando señaló que el principal objetivo sería compensar la pérdida en el poder adquisitivo a los sectores más vulnerables. La medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, consiste en un 15% de reintegro sobre el total de la compra. Los gastos realizados en farmacias están alcanzados por el beneficio. Para acceder al reintegro es necesario utilizar la tarjeta de débito, del ANSES, donde se cobra la jubilación o la asignación.